Fernando Tejero, que ilusión más grande, que me hayas toido a comer, de verdad, ¿eh? Es mutua, la ilusión, es mutua. Bueno, tú no hay limitación de meter goles, ¿te acuerdas? Que estábamos en Telemadrid metiendo goles. Me acuerdo, me acuerdo, porque era la promoción de... De la del penalti, ¿no? Del penalti, uff, uff, ha llovido ya, ha llovido ya. Ah, tú estás igual de estupendo. Tú estás mejor, yo no sé si... No, sí, yo igual estoy mejor también, porque yo creo que estoy teniendo una madureza ahí bonita y yo creo que como estoy feliz, yo creo que eso se nota también. ¿Y porque estás feliz, claro? Bueno, pues porque estoy pasando una etapa personal bastante bonita a nivel profesional, estoy haciendo cosas que me apetecen mucho, pero estoy en un momento de que estoy escogiendo mucho lo que yo quiero hacer. Bueno, y como me estaba diciendo que estamos en época de elegir, has elegido este restaurante, el Oliver Café, para traerme, que estoy encantada porque aquí tiene un champán buenísimo, me encanta, ¿pero por qué hemos venido aquí? Pues porque yo conocí este restaurante haciendo marasade, aquí en el Centro Dramático Nacional, en el María Guerrero, con animalario. Oye, pues yo creo que nada, que vamos a comer y nos ponemos las pilas porque tenemos muchas cosas que hacer hoy, ¿no? Pues sí. Fernando, cállate la boca. Cállatela tú. ¿Pero cómo me traes aquí? ¿Qué pasa? ¿Que he hablado demasiado? No, no, lo que pasa es que me parece una tienda muy original. La cantidad de tiempo que hacía que no te veía y en este tiempo, caramba, qué cantidad de cosas has hecho, estabas en un buen momento profesional y tantos, que has hecho ¿cuántos? ¿10 películas en 5 años? ¿11? He hecho 10, 10 porque he hecho en total 16, 15 que se han estrenado y una pendiente de estreno y hago otra en mayo y la verdad es que sí, bueno, he hecho dos series de televisión, he hecho teatro, en fin que... ¿Y tienes vida privada? Ahora sí, porque ahora, por ejemplo, ahora solamente estoy haciendo teatro. Encima, claro, como la gente luego ya, después de tanta película y diverte en todas partes, hasta te pide que le firmes en el carnet de identidad, bueno, en el carnet de identidad no, pero te han pedido que le firmes en brazos... En pecho, en culos... En camiseta... Bueno, hemos pasado de un extremo al otro, del cállate la boca al te lo voy a contar. Ah, te lo voy a contar todo. Y aparte, esta librería es como para quedarse a vivir aquí. Pantarrellas. Yo creo que sería el mejor sitio para... donde te podrían secuestrar. ¿Pero te gusta mucho leer o no? A mí sí, mi profesión aparte tienes que leer mucho y estudiar mucho y memorizar mucho. Eso sí que es sorprendente, porque los actores en general así no habéis sido como unas lumbreras en el cole y luego resulta que estáis todo el día estudiando. Todo el día estudiando. ¿Todo el trabajo, todos los premios, te lo llevas todo? Bueno, todo, todo no. Hay cosas que no me... que... yo creo que... que teniendo gente que te quiera alrededor y salud y... hombre, el trabajo es muy importante. Pero yo creo que hay cosas más importantes en la vida. Hay gente que te quiera todo el rato y hablas del amor y todo eso. Y ya sabemos que tienes novia, déjanos en paz. Bueno. 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 Algo hay por ahí. Algo hay por ahí. Sí. Algo hay por ahí. Menos mal que todavía nos queda un ratito que me has quedado aquí a tomarme una copa. Una copa. ¿Al Bristol? Al Bristol. Es un sitio muy británico, pero me hace gracia que me lo he gastado a tomar una copa. ¿Tú crees tan poco de alcoholes? Sí, es verdad que yo no soy muy de alcohol, pero bueno, siempre una copita para acompañar y está bien. Tú no te vas sin contarme lo de la obra tuya, porque de verdad tengo unas ganas. ¿Habéis estado de gira con ella? Estamos de gira. Y la verdad es que muy contentos. Una función que se llama Piedras en los bolsillos, escrita por una actriz irlandesa que se llama Mary Jones, exige que los 16 personajes que hay en la función los hagan dos actores. ¿Y también exige que lo que se recaude en el estreno sea para la gente que está parada? Eso creo que no. ¿No? Eso sí lo hacemos nosotros. Lo hacemos. Hacemos un estreno el día 18 para gente en paro. Yo te digo de verdad que ha sido un enorme placer estar contigo. Espero que para la próxima vez que nos veamos no pase tanto tiempo. Ojalá que sí. Y me debes una comidita en tu casa. Te debo una... Sí, aparte tengo muchas ganas de enseñarte mi casa porque sé que te va a gustar. Seguro que sí. Muchísimas gracias. A ti, papá. Me debes una vez que te sabías. Me debes una vez que te sabías. Me debes una vez que te sabías.